Buenos días, después de la clase de esta mañana de opciones algo más avanzadas con tablas dinámicas me gustaría, pues eso, como me habéis dicho, subiros un vídeo un poco con las opciones más básicas para que podáis hacer los ejercicios con normalidad. Vale, vamos a ello. En principio partimos de la misma tabla dinámica, mismos datos que hemos estado trabajando con los ejercicios, ya sabéis, insertar tabla dinámica, bien, aquí aparece la tabla, me voy a mover yo aquí al medio para molestar menos. Entonces en esta tabla dinámica vamos a empezar a poner, por ejemplo, el año en filas y el importe en columnas. Vale, esta suma de importe, ¿cómo se puede modificar? Claro, él por defecto siempre intenta sumar, si son números intenta sumarlo, pero hay veces que yo no quiero poder sumarlo, si no quiero calcular la media o el número más alto o el número más bajo, él por defecto intenta sumar. ¿Cómo se modifica esto? Configuración de campo. Bien, lo primero que se puede modificar, suma de importe, pues si estos son las ventas, pues yo aquí pondría total ventas. Le doy al intro, quedaría total ventas. Esto simplemente es un poco visual, nada más, ¿de acuerdo? Total ventas, un poquito visual y ya está. ¿Dónde viene el cambio? Aquí. Y aquí de todas estas opciones no las vamos a ver todas, ¿de acuerdo? Os he comentado pues que la desviación típica, la varianza, son cosas un poco quizá más matemáticas, pero sí que vamos a empezar a ver algunas otras que son más sencillas. La suma está claro, suma. ¿Qué hace la función promedio? Pues calcula la media. Promedio de importe, ¿qué será esto? La media de ventas del 2017, del 2018, del 2019. Perfecto, promedio de importe. Bien, ¿qué será el max? La máxima venta, 2017, 2018, 2019. Bueno, a ver, ¿qué será el min? La mínima venta en el 2017, 2018, 2019. Y la última que vamos a ver, contar números. Cuando tú cuentas 16, 10 y 4, ¿qué serán? Las filas que ha contado del 2017, del 2018, del 2019. Suponiendo que eso son, por ejemplo, facturas, pues si ha contado 16 del 2017, pues 16 ventas o 16 facturas o 16 compras, lo que cada uno, cada ejemplo de esto sea. En este caso, pues han habido 16 ventas en el 2017, 10 ventas en el 2018 y 4 ventas en el 2019. 10 ventas, 10 facturas, 10 albaranes, 10 lo que sea. Bien, esta sería la simplificación, pero yo puedo pedirle las 5 cosas. Voy a meter 5 veces el importe. 1, 2, 3, 4 y 5. La primera vez lo he contado y aquí a la derecha. La segunda vez, por ejemplo, voy a calcular el promedio, promedio de importe. La tercera vez voy a calcular el más alto, el max, max de importe. La cuarta vez voy a calcular el min y la última lo dejo como suma. Fijaros, en esta fila del 2016, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que en el 2017, perdón, he vendido 615.300 euros. Que la venta más pequeña ha sido de 2.900 euros. Que la venta más grande, máxima, ha sido de 125.000 euros. Que he hecho 16 ventas y en esas 16 ventas que he vendido 615.000, de media, de promedio, he vendido 38.000. Por supuesto que yo podría añadir más cosas. Vendedor, por ejemplo, lo meto en columnas. Fijaros, y ahora yo estoy viendo lo mismo para Anahil. Incluso cojo el vendedor y lo meto en filtros. Y ahora mismo yo puedo desplegar de la lista y decir, vamos a ver, Paz Serrano. La señorita, Paz Serrano, acepto sus sumas de sus importes, sus importes mínimos, sus importes máximos, sus promedios y su cuenta de los importes agrupados por los años y filtrados por Paz Serrano, por el nombre del vendedor. En este caso, estas serían las 5 opciones. Luego, por supuesto, si lo quiero dejar más bonito, cuenta de importe. Pues yo aquí en vez de cuenta de importe le pondría número facturas. El promedio de importe, pues le cambiaría y le pondría factura media. Máximo de importe 3, pues le cambiaría y le pondría factura más grande. Factura más grande, factura más pequeña y suma de importes le cambiaría por el total. ¿De acuerdo? Simplemente, y ahora yo cambiaría aquí de Paz a Luz y me daría el número de facturas que ha hecho Luz, la factura media que ha hecho Luz, la factura más grande que ha hecho Luz, el mínimo de factura que ha hecho Luz y la suma de facturas que ha hecho Luz. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que hemos estado viendo esta mañana. Y lo segundo que hemos estado viendo, voy a crear una nueva tabla dinámica. Insertar tabla dinámica para no molestar esa que teníamos ahí. Voy a meter, por ejemplo, como lo hemos hecho antes, año, trimestre y totales. Estos datos que salen aquí son datos totalizados, pero no siempre me piden los datos totalizados. A veces hablamos de porcentajes. Hoy estamos cansados de hablar en el telediario del paro ha subido un 3%, el paro ha subido en 6.000 personas. Bien, cuando hablamos en porcentajes decimos una cosa, cuando hablamos en números absolutos hablamos de otra. Él por defecto saca números absolutos. Estos son euros. Si son euros, son euros. 965.000, 45.000, 38.000. Pero bueno, yo vengo aquí a suma de importe, configuración del campo y puedo mostrar valor como. Por defecto, sin cálculo. Sin cálculo es como está. Porcentaje del total general. Acepto. Fijaros que aparece un 100%. Esto es de todas las ventas de la empresa. El 23,83% de las ventas las ha hecho Ana Hill en el 2017. El 4,87% las ha hecho Luz Huertas en el 2017. Con estos datos, por ejemplo, ¿a quién tendría que despedir yo? A Luz Huertas. Porque solo es, bueno, es la que menos vende. Venda mucho, venda poco, no lo sé, pero es la que menos vende. ¿Y qué año es el peor de todos para mí? Pues el 2019. El 5,77% de las ventas es unas ventas muy malas. Eso sería el porcentaje del total general. Bien, también tengo otra opción. Total de columnas. Fijaros donde aparecen ahora los 100% en las columnas. Esto que indica de todo lo que vende Ana Hill, el 100% de lo que vende Ana Hill, el 59% fue en el 2017 y el 9% en el 2019. De todo lo que vende Paz Serrano, el 31% fue en el 2017 y el 60% fue en el 2018. Podemos decir que para Ana Hill el mejor año fue el 2017, pero para Paz Serrano el mejor año fue el 2018. Es otra forma de ver los cálculos, esta vez totalizados por lo que yo he puesto en las columnas, que en este caso han sido los vendedores. También puedo cambiarlo y decirle que en vez de por columnas, por filas. Fijaros donde me salen ahora los 100%, aquí. ¿Y esto para qué me va a servir? Pues me va a servir para decir, a ver, de todo el año 2019, ¿Dónde se han producido mis ventas? Pues resulta que el 70% de las ventas del 2019 las ha hecho Ana Hill. El 21% las ha hecho Ana Serrano. En el 2017, por ejemplo, si tuviese que despedir a alguien estaría ajustado, pero despediría a Paz Serrano, porque el 37% de las ventas las ha hecho Ana Hill, el 47% Luis Galvez y estas dos que están casi empatadas, pero a esta habría que despedirla. ¿Bien? ¿Y eso por qué? Pues porque ahora mismo por filas están los años y el porcentaje están los años. Todo esto son distintas formas de cálculo, ¿de acuerdo? Ya hemos visto sin cálculo el total general, total de filas y total de columnas. Solo nos quedan ver otros dos, ¿de acuerdo? Que vamos a tratar en nuestro curso. Diferencia de y porcentaje de la diferencia de. ¿Qué es esto? Bueno, pues muchas veces se basan los datos en función de otro mes. Por ejemplo, el paro ha subido con respecto al mes anterior. Las ventas de coches han bajado con respecto al mismo mes del mes anterior. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos aquí Ana Hill y vamos a ver la evolución de las ventas de Ana Hill con respecto a los años. Por ejemplo, diferencia de un año con respecto al anterior. Cuando acepto, fijaros, ¿qué quiere decir? Bueno, pues en el 2017 cada uno vendió lo que tuvo que vender, no lo sé. Pero en el 2018 Ana Hill ha vendido 110.000 euros, o un millón 110.000 euros, menos que en el 2017. Y en el 2019, ¿cuánto ha vendido? 81.500 euros menos. Aquí, por ejemplo, Paz Serrano, fijaros, el número es positivo, quiere decir que en el 2018 vendió 44.600 euros más de lo que vendió en el 2017. Y en el 2019 ha vendido menos 79.000 euros de lo que vendió en el 2018. Es una forma de comparar. Muchas veces, los gráficos que van hacia arriba o hacia abajo son comparaciones de este estilo. Comparaciones de este estilo. Bien, aquí lo veis, suma de importe, configuración del campo, mostrar valor, diferencia de. Pero bueno, también se puede ver en porcentaje. Y entonces le digo porcentaje de la diferencia de un año con respecto al anterior. Acepto. Y aquí me sale. Cuando es nulo es porque no hay datos anteriores. Pero, por ejemplo, aquí, Anahil ha bajado las ventas un 47,83%. En el 2018, en el 2019 ha bajado un 67%. Paz Serrano aumentó las ventas del 2017 al 2018 un 96%. Pero del 2018 al 2019, pues el 2019 parece que ha sido un mal año. Ha disminuido las ventas un 86%. Esto se puede hacer comparado con cualquier cosa. Por ejemplo, yo quiero saber la diferencia de un vendedor con respecto al anterior. Aquí lo veis, Luis Galvez ha vendido 61.900 euros más que Anahil. Luz Huertas, tal. Y eso ¿para qué nos puede servir? Bueno, pues para comparar vendedores. O quiero compararlos todos con mi vendedor modelo que es Anahil. ¿Por qué? Pues porque el que esté por encima de Anahil lo está haciendo bien. Y el que esté por debajo de Anahil lo está haciendo mal. Acepto. Este lo está haciendo el 2017 bien. Pero en el 2018 y en el 2019 está por debajo de Anahil. Estos Luz Huertas habría que despedirla. Y Paz Serrano también. Es decir, siempre están por debajo de Anahil. Mientras que Luis, el 2017 estuvo por encima y aquí estuvo por debajo. Bien. Todas las demás opciones de aquí no las vamos a ver. Solo vamos a ver sin cálculo, que es el normal. Las tres primeras y diferencia de y porcentaje de la diferencia de. El resto de opciones son opciones quizá más complejas que en cálculos estadísticos o de otro tipo tendrían más sentido. Pero para administración pues creo que nos debemos de quedar un poco con esto. Espero que os haya aclarado un poco las dudas de cómo funcionan estas opciones avanzadas en las tablas dinámicas. Y poco más. Subimos el vídeo y hacemos las actividades. Un abrazo a todos.